La aplicación electrónica Taxi-E, que sirve para realizar viajes en la ciudad, tiene ya 2.500 conductores de autos de alquiler asociados. Con apenas un mes en el mercado, la aplicación diseñada por un equipo de jóvenes jaliscienses es una opción para crecer el número de viajes para los taxistas amarillos o regulares, y para el usuario tiene una tarifa competitiva homologada con los precios autorizados por la Secretaría de Movilidad, informó Héctor Aguirre, director de innovación de la aplicación Taxi-E, quien dijo que la intención es apoyar a los taxistas independientes o quienes estén en algún sindicato. Según el diagnóstico hecho por Taxi-E, los taxistas tradicionales han perdido 70% de viajes a causa de la aparición de empresas de redes de transporte como Uber o Cabify. Además de contactar a un taxi por medio de un teléfono celular o una tableta, los usuarios pueden solicitar un servicio por medio de una llamada telefónica o por un mensaje de texto. Habla Héctor Aguirre. Taxi viene aquí a apoyarles, a brindarles las herramientas que ellos necesitan para brindar un mejor servicio y también vamos dirigidos a todas las personas por igual, porque tenemos cuatro formas de pedir. Una es por teléfono al 36 16 14 14, otra es por un mensaje de texto al 33 111 111 41. La meta de Taxi-E es que en un año los 12 mil 500 taxistas amarillos estén asociados a la plataforma, que les cobra tres pesos por cada viaje a los conductores, a quienes se les otorga capacitación para el manejo de los teléfonos inteligentes y se les asesora para aplicar los siete puntos del buen chofer, según explicó Héctor Aguirre. Todos los días a las cuatro de la tarde se realizan sesiones de capacitación con los operadores de taxis. Porque los taxis amarillos, como te mencionaba, es un sector productivo, son padres de familia que son mexicanos y necesitan ser apoyados. Tenemos que apoyar a nuestros sectores productivos del país que tanto se necesitan, ya que de este sector se beneficia tanto el turístico como el empresarial y tenemos que activar la economía de nuestro país. Es muy importante que todos los choferes de taxi estén otra vez dentro del mercado y no dejar que las plataformas extranjeras nos vengan a quitar lo que es de nosotros. Los taxistas que se han inscrito en la nueva aplicación han incrementado entre siete y diez viajes adicionales diarios de los que normalmente prestaban. Añadió que en la Feria Internacional del Libro, en conciertos o en partidos de fútbol, los taxistas no aplican tarifas dinámicas como si lo hace la empresa Uber. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega.